Está bien, Sadhguruji, déjame alejarte de esto y llevarte a un mundo de, digamos, de películas de donde yo vengo. Años atrás, cuando comenzaron las películas y, sabes, durante los años 60, 70, había historias encantadoras, valores agradables, música hermosa, letras. Para cuando yo era la estrella en las películas, algunos de nuestros bailes sensuales podrían haber escandalizado a las generaciones anteriores y deben haber dicho, ¿qué es todo esto? Pero todavía estaban dentro de los límites. ¿Los límites de quién? Me refiero a lo que es aceptable para la sociedad, lo que haya sido, yo diría, y luego hoy, la naturaleza de las películas, el tipo de películas que vemos, ya sabes, es... Hay poca ropa. Parejas que viven juntas sin casarse están, ya sabes, allí arriba, en la pantalla para que todos las vean. Y la cultura de los clubes nocturnos. Quiero decir que a veces me preocupa que mis hijos estén creciendo ahora. Esto es lo que están viendo, esto es... Estas son el tipo de canciones que están escuchando. Las letras son acerca de, ya sabes... De temar esta vida y la que sigue, el amor con fecha de caducidad. Sí. Así que esto es, esto es lo que están viendo, esto es lo que piensan que es genial, esto es, esto es lo más moderno y actual. Así que con una nación tan joven que crece con esto, esto es lo que se transmite, esto es lo que ves, esto es lo que oyes. Estoy un poco preocupada con respecto a en qué se convertirán. Estoy seguro de que tus padres también estaban preocupados. Estoy seguro de que mis padres estaban muy preocupados cuando yo estaba creciendo. Así que todo padre tiene esta preocupación, toda generación la tiene, de que la siguiente generación va a ir mal. Siempre. Entiendo lo que dices. Este cambio repentino, si a cada generación le gusta ir un paso más allá, del que la generación anterior ha ido, casi siempre es solo por el hecho de hacer algo diferente. ¿O es natural que han crecido en un ambiente y lo lleven a otro nivel? Pasan al siguiente nivel. Sí. Pero el siguiente no siempre es el siguiente. Eso es lo que estás diciendo, no es así. Sí, no es más alto. Es otro lugar, es solo... Es solo el siguiente. Así que esta preocupación, que siempre está ahí, ahora mismo, el cambio que se está produciendo no es el siguiente. Es una influencia seria. Porque en los últimos 15 años, la capacidad del mundo para comunicarse a través de las culturas y las fronteras es tan intensa. Y no tiene precedentes. Nadie ha estado nunca acostumbrado a este tipo de influencias. ¿De acuerdo? Nunca antes. Este nivel de influencia sobre nuestros jóvenes, nunca antes fue posible. Ninguna otra generación ha experimentado este tipo de avalancha. Y el volumen de influencia es demasiado grande. Así que en términos de cambios, está sucediendo... No es el siguiente. Es simplemente algún lugar. Y nadie sabe dónde está, porque es demasiado complejo y demasiado variado. Nadie sabe dónde se encuentran, ni siquiera los jóvenes. Es solo una mezcla de cosas. Así que esto se debe a una repentina avalancha de información y comunicación. No nos corresponde juzgar si es bueno o malo. Es solo que, definitivamente, este nivel de información... Cuando digo información, fue como cuando estábamos creciendo. Creo que también fue así para tu generación. Nunca supimos lo que era el aburrimiento, ¿de acuerdo? No existía tal cosa. Simplemente estábamos entusiasmados por todo. Pero, ves hoy en día, a los niños de 12 años, les dices algo y... Sí. Ves que simplemente están aburridos, porque conocen todo el cosmos. Lo han visto en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera en la pantalla del ordenador. En la del teléfono, han visto todo el cosmos. Lo saben todo. Lo que tú no lo sabes, ellos lo saben. Si les preguntan, lo saben. Según la información, para cuando tienen 18 años, han tenido cinco aventuras amorosas y se fueron. El mundo occidental es así. Aquí también empieza a suceder, ¿de acuerdo? Así que, cuando lleguen a los 18 años, ya han visto todo lo que hay que ver con cuerpo, mente y emoción. Para cuando lleguen a los 25 años, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sí. Verás, este no es mi deseo, pero es algo que veo. La forma en que la mente y la gente están trabajando está siendo sobrecargada con información. Yo no soy por ningún criterio una persona pesimista. Pero solo veo que, si este nivel de información continúa y se multiplica en las siguientes generaciones, no debería sorprenderte en los próximos 50 o 100 años. Si el 50% de la población humana decide suicidarse, no debería sorprenderte. Porque eso es lo que ocurrirá a la mente. Mira, alguien está aplaudiendo, es popular. No, acabas de tocar una fibra sensible. No estoy diciendo, hoy, hoy en día. Se suicidan más personas en este mundo que todas las guerras, asesinatos y accidentes logran matar. Y si este nivel de avalancha de información continúa en la mente humana, yo conozco la naturaleza absolutamente. Porque conozco mi mente, sé cómo funciona, lo que puede manejar, lo que no, sé claramente lo que la mente humana es. Esa es la razón por la que no tengo que leer los libros de la gente o escuchar lo que dicen. Si dicen una frase, sé cuál es su mente. Porque conozco la estructura de la mente humana por completo. De lo contrario, no sería quien soy. Así que digo esto, si este nivel de avalancha de información continúa al mismo ritmo, uno mayor, lo cual es posible en los próximos años. Esto definitivamente llevará a querer acabar con uno mismo. Porque no habrá nada por lo que vivir. No hay alegría ni emoción por nada. Mira atrás en tu propia vida. Quienes tengan más de 50 años, solo miren atrás en su propia vida. Cuando tenían 12 o 15 años, ¿había espacio para el aburrimiento? Simplemente te entusiasmaba todo. ¿No es así? Hoy en día, verás, es casi una característica común. Los chicos de 12 o 15 años están aburridos, lo único es... Sí, están todos en los iPad, iPhone, sí. Están en los gadgets. Porque estamos hablando del amor y de la vida. Todo esto no significa nada porque tuviste una relación amorosa cuando tenías 18 años. ¿Pensaste que esto era tu vida y estabas dispuesto a morir por ello? Si moriste o no, ese no es el problema. Pero al menos lo pensaste. Hoy en Facebook, tuvieron 22 aventuras amorosas simultáneas. Simplemente ya no significa nada. No digo que deban tenerlas o no tenerlas. Lo único digo es que llevará una cierta sobrecarga de la mente. Y de repente, un ser humano pensará, ¿por qué estoy aquí? ¿Conoces esa pregunta shakesperiana? ¿Ser o no ser? Esa no es la pregunta más inteligente. Desafortunadamente, la gente piensa que lo es. Esto ocurre solo porque no has sido tocado por la vida. No eres un pedazo de vida. Solo eres un caso psicológico. Estás lleno de pensamientos y emociones. No has tocado la vida en absoluto. ¿Crees que tus pensamientos y emociones son la vida? No. Tus pensamientos y emociones son el drama que creas en tu mente. Es tu película. Debes ser capaz de terminarla. Si no sabes cómo ponerle fin, entonces es una película interminable. Te vuelves loco. La vida ocurre aquí. La vida no es. Sabes que tu trabajo no es la vida. Tu familia no es la vida. Tu carrera no es la vida. Tu cine no es la vida. Tu pensamiento no es la vida. Tu emoción no es la vida. La vida ocurre aquí. Todo lo demás son accesorios de la vida. Ahora, los adornos de la vida se han vuelto más grandes que la vida misma. La vida se desaprovecha. Si tocas la vida dentro de ti, entonces será una explosión de energía. Cuando esto nunca te sucede, porque tienes información acerca de todo el cosmos en la pantalla de tu teléfono, nunca serás tocado por la vida. Porque demasiada información, demasiado pensamiento. Incluso la emoción se está secando, demasiado pensamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!